Inversa de una matriz Cuadrada de orden 2 ¿Vale? Por ejemplo, 1 Menos 1 2 y 1 ¿Vale? Paso 1, hacer determinante Tú lo has aprendido con determinante o sin determinante Ni idea, porque no te acuerdas de nada, ¿no? Con determinante ¿Te acuerdas de lo peor determinante, no? Sí, eso es un importante Bien, se recta Bien, 1 por 1 Menos 2 por menos 1 Y esto da 3 ¿Estáis bien, no? Luego tienes que hacer la matriz de adjunto Que es que tú te coges Pero no es eso más A este Si quieres hacer adjunto de este Te hace a estas filas y esta columna Que te queda el adjunto Luego de este, te hace a este y este Te queda adjunto Sí, pero como era lo de los signos Luego de este y de esta, te hace a estos dos Te queda menos 1 Luego de este Y ahora tienes que cambiar el signo ¿Dónde? La suma de la fila de columna Se impara Esta es fila 1 Coluna 1, columna 2 Fila 1, fila 2 1 más 1, 2 par No se cambia el signo 1 más 2, 3 par Se cambia el signo 2 más 1, 3 par Se cambia el signo Más las 4 par No se cambia el signo Que es 1 menos 2 1, 1 Y luego la divide entre determinantes Sería 1 tercio 1 tercio Menos 2 tercios Y luego lo comprueba ¿Cómo se comprueba? Multiplicándola Voy a multiplicar esta por esta Lo de A sin el 3 Y luego la divide entre 3 ¿Vale? A ver si funciona 1 por 1, 1 más 2, 3. 1 por 1, 1 menos 1, 0. 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por 1, 2, más 1, 3. Efectivamente, si esto lo divide entre 3, te queda la matriz de identidad, que es la... O sea, significa que está bien eso. ¿Vale? Si vas a mirar a la gente que pasa, ¿cómo te explico más? Bueno, si no lo estoy mentirando. Es que mentira, ¿no?